Cuidado con lo que dices. Jugar con la vida de la mujer que va a ser mi esposa. Yo sé que Sara es sagrada para usted, patrón. Por fin vas a ser la mujer del Teca Martínez. ¡Qué chula! La belleza de Sara está volviendo locos a muchos. Sara, lo que yo siento por vos es muy fuerte, ¿ves? Vos cantís por mí. Señora Acero. Últimas semanas. Esta noche, a las 10.09 en Telemundo. ¡Gracias!